Y desde el rico Nambaye, Chalito te canta, Internacional Peñita Mix, 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 con un estilo y sentimiento, para ti Perú ¿Quién podría creer que me ibas a fallar, con esa tu carita de mosquita muerta? ¿Quién podría creer que me ibas a fallar, con esa tu carita de mosquita muerta? Como eras calladita, mi confianza puse en ti, pero no imaginé que me ibas a engañar Como eras calladita, mi confianza puse en ti, pero no imaginé que me ibas a engañar Otra vez he perdido, de nuevo en el amor, yo tanto la quería, pero ella me engañó Otra vez he perdido, de nuevo en el amor, yo tanto la quería, pero ella me engañó Otra vez he burlado, de mi sentimiento, dejando triste y solo, mi corazoncito Otra vez se burlaron, de mi sentimiento, dejando triste y solo, mi corazoncito Oh Dios, otra vez se burlaron, se burlaron de mi amor ¿Por qué? Dime por qué Y para los pequeños, Sofía y Edith Zalimar, con cariño ¿Quién podría creer que me ibas a fallar? Con esa tu carita, de mosquita muerta ¿Quién podría creer que me ibas a fallar? Con esa tu carita, de mosquita muerta Como eras calladita, mi confianza puse en ti, pero no imaginé que me ibas a engañar Otra vez he perdido, de nuevo en el amor, yo tanto la quería, pero ella me engañó Otra vez he perdido, de nuevo en el amor, yo tanto la quería, pero ella me engañó Dejando triste y solo, mi corazoncito Otra vez he perdido, de nuevo en el amor, yo tanto la quería, pero ella me engañó De mi sentimiento, dejando triste y solo, mi corazoncito Llamito Producciones, recorriendo el Perú, si es el sentimiento, para ti me grita Otra vez he perdido, de nuevo en el amor, yo tanto la quería, pero ella me engañó Otra vez he perdido, de nuevo en el amor, yo tanto la quería, pero ella me engañó Y en Chiclayo, Estudios, Miguelito y Pataqué, Peñita, Mix, Mix, Mix Y un saludo para mis amigos de Viajes Viva Perú Ingeniarme